Hola que tal, pues ahora vamos a enseñarles o vamos a instalar más bien un timbre que viene con cámara que viene también con una aplicación que puedes mirar todo desde tu teléfono así de que vamos a ver que tan simple, así como su nombre es Simplesafe, vamos a ver que tan simple es primero lo que vamos a hacer, vamos a remover el timbre viejo, así es, el timbre viejo por uno nuevo así es, vamos a remover el timbre viejo que es este, por este que está aquí, que ya viene con su cámara y todo ok, vamos a removerlo ok, y antes de removerlo, este acuérdese, hay que apagar, bajarle a la pastilla para que se vaya la corriente porque si no se queda pegado y le da unos toques así de que, ya sabe, hay que apagar la corriente, bajarle la pastilla, nosotros ya lo hicimos anticipadamente ok ok ok, ya le checamos, ya que le apagamos la luz y todo, vamos a marcar en donde vamos a querer que vaya el timbre ok Y ya está. Y ya está. Así, para que se mire exactamente, si no como van a saber ellos, que es lo que vamos a hacer. Ok. Estos son los tornillos que vienen. Vamos a utilizar solamente uno porque el otro ya está perforado. Vamos a cambiar de broca. Estos son un poquito más grandes. Ok. 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 Vamos a meter esta de aquí. Ok. 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 Una vez ya puesto, ya está todo asegurado Lo que se tiene que hacer es Instalar este Ahí ya está listo Ahora Este viene con un Con un torneo chiquito Este que está aquí Y un desarmador Bueno ya está listo Ahora vamos a Prender la luz A ver si sigue Bueno pues ya Ya este Ya lo conectamos Ya no más falta apretarle el tornillo De aquí De aquí De abajo Ya para que ya quede listo Ya está listo Ok Lo siguiente Vamos a ver Si sirve Ya le conecté lo de la luz Y todo Ahora vamos a ver Si se escucha que timbre A ver timbra Timbrale Ok Ya timbra Entonces ya sirve Ya lo que sigue Ya lo que sigue va a ser Instalar todo Esto es una aplicación Es una aplicación que se tiene que bajar Por medio del teléfono O de una tablet O lo que sea Para poder mirar Esta es la cámara Este timbre de aquí De ahí se va Y de aquí supuestamente Bueno eso dice ¿Verdad? Usted puede hablar por aquí Si alguien toca Usted se va a dar cuenta O si hay alguien aquí A la de esta Le va a dar una Una alerta Le va a dar una alerta En su teléfono Y usted ya va a mirar Que es Es bien fácil de ponerse Bien fácil de instalarse Lo único que tiene que hacer Es bajar la corriente Un poquito Para bajar la pastilla Quitar el timbre viejo Los mismos cables Que vienen ahí Se pueden usar Ahí mismo para ponerlo Mis hijos que se quieren salir Eso se oye por ahí Que quieren Quieren salirse Pero ahorita Nos vamos a dejar salir Hasta que terminemos Bueno por lo pronto Ya está listo ¿Verdad? Ya está listo Ya está el setup Ya está instalado todo Ya nomás Lo único que falta Es bajar la aplicación En el iPhone O en la tableta O en lo que tenga En el teléfono que tenga Este es Bien Ahorita que esté listo ya Ahorita le decimos Como para ver Lo que pasa ¿Ok? Bueno pues ya lo instalamos Ahora vamos a calar A ver si Si ya ya instalamos La aplicación Y todo Y vamos a ver ¿Qué tal? ¿Ok? Vamos a ver Esta es la aplicación Esta es Y vamos a ver Si funciona Ok Pues al parecer Si funciona Todo bien Y todo Todo es simple Rápido Tiene inclusive Pues para Para Se pone a ver Tiene para Para que Como que se refleja Un poquito mal Pero Tiene como para Para que hables Por este Por micrófono Por medio de teléfono Puedes hablar Por el micrófono Si alguien timbra Y tú Pero para eso Tienes que abrir La aplicación Si no No Si no No te avisa Para eso Tienes que tener Para que te avise Tienes que tener Este Una Tienes que tener Una cuenta Con ellos Tienes que tener Una cuenta Con ellos Y son Cinco dólares Al mes No está mal No está tan mal Porque creo Que ya cuando Cuando tienes La cuenta Ya con ellos Una mensualidad De cinco dólares Te llegan avisos Te timbran Y sin que tú Tengas abierta La aplicación Este Ya te 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 avisan Pues de que De que hay alguien Allá afuera Ya tú Checas la cámara Y miras De ahí Y le puedes hablar A quien esté ahí Le puedes Hey Que se te ofrece Que estás buscando O en inglés What are you looking for I'm the canijo Ok Pues así está Simple Simple Muy simple Para instalar No está mal El sistema Del timbre No está nada mal Si ustedes quieren Comprarlo Pues cómprenlo Está más o menos Se llama Eso es solamente Pues un timbre Simple security Como se llame Ya nomás Usted lo compra Y Pues a mí se me hace bien No está tan tan bueno Pero Para lo que es Sirve